de un poeta cordobés de la época del Islam, del Califato de Córdoba, que era el prefector del Califa al-Hakam II. El poeta se llama Az-Zubaydi y dice lo siguiente, todas las tierras en su diversidad son una, y los hombres todos son vecinos y hermanos. Con este mensaje y con una foto de mi ciudad, del lugar donde me encuentro, de la Alhambra de Granada, la ciudad de las culturas, del encuentro de culturas, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!